En este vídeo vamos a realizarle a la batería la prueba de voltaje progresivo Esta prueba se realiza cuando la batería te marca 10.5 voltios de voltaje Para esto vamos a necesitar un multímetro El multímetro va a estar conectado La punta positiva del multímetro va a estar conectada al poste positivo de la batería Aquí ya lo tengo conectado, así para más estarlo deteniendo Y la punta negativa, que es la negra A esa punta le vamos a conectar un caiman Este caiman tiene que entrar al agua destilada de la batería Se hace con el caiman porque si meto la punta del multímetro se va a oxidar Entonces es hacerlo con algo que puedas tirar Se selecciona el multímetro en la escala de voltaje de corriente directa En la escala de 20 voltios Ahí está, seleccionada Entonces vamos a comenzar a sumergir el caiman En las celdas, comenzando de positivo a negativo Solo debe de tocar el agua destilada el caiman Una vez que tengamos la lectura la vamos a anotar Y Vamos a empezar Entonces aquí ya está conectado Sería el positivo Positivo con positivo Y el negativo con el caiman Y el caiman se va a sumergir en las celdas De positivo a negativo Acá está el positivo Empezamos por acá Entonces la Vamos a meter Esta es la primera celda La primera celda Y nos está dando Un voltaje de 1.8 voltios Entonces Voy a anotar Celda 1 1.89 voltios Entonces Vamos caminando hacia el negativo Entonces Siguiente celda Celda número 2 La sumergimos Y nos da La segunda celda En la segunda celda Son 3.98 volts Celda 2 3.98 3.98 voltios ¿Por qué subió? Se está sumando El voltaje De esta celda Y de esta Acuérdense que tienen Las celdas están unidas por un puente Por un puente Por un puente metálico Y se va sumando El voltaje Entonces la tercera Nos va a dar todavía más A ver Celda 3 Dice 6.10 voltios 6.10 voltios Da 3 6.10 6.10 voltios Entonces ya van 3 celdas Celda 4 Celda 4 Nos dio 8.22 8.22 8.22 8.22 8.22 voltios 8.22 voltios Se cayó Se cayó la punta A ver ahí Bueno Celda 5 Celda 5 Son 10.5 voltios A ver Celda 5 Fíjense bien En este voltaje Nos está dando 10.5 voltios 10.5 voltios Y la sexta celda La sexta celda Nos da 12.45 voltios 12.45 voltios Celda 6 Celda 6 Celda 6 12.46 12.46 voltios Que sería El voltaje final La sexta celda Esta batería Está bien Cuando tu batería Te da 10.5 voltios Se hace esta prueba Para saber Cuál es la celda Que está fallando O sea Que te da Ese voltaje En la quinta celda Cuando te da Ese voltaje En la sexta celda Quiere decir Que una celda Ya no está trabajando Y esa batería Ya no sirve Los síntomas De una batería Que ya no sirve Es Condensación En la parte superior De la batería Batería hinchada Batería dañada Condensación En la parte superior Batería hinchada La batería Marca 10.5 voltios ¿Por qué 10.5 voltios? Porque Cada celda Te da 2.1 Si no te está Marcando una celda Si una celda Ya no te sirve Te está dando Un voltaje De 10.5 O sea que El voltaje De una celda Ya no te lo está dando Y Otro síntoma Es que tiene Líquido hasta el tope Entonces Así se realiza Esta prueba Está sencillita Y con esto Puedes saber Si una celda De tu batería Ya no está cargando O ya no sirve Entonces Eso sería todo ¿Por qué 10.5 voltios? ¿Por qué 10.5 voltios?